A Susana Marinho, en este momento, del sindicato SOEME, Secretaria General de la Delegación Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Susana? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación y, bueno, por darme la oportunidad de venir a expresarme de lo que está pasando en nuestro sindicato, con nuestros trabajadores. ¿Qué está pasando? Porque hubo novedades en cuanto a la causa que involucraba a Creplac, al juez Creplac. Exactamente, porque nosotros hemos presentado desde el primer día que fue la intervención, los recursos de amparo. Pero uno de ellos... ¿En qué año fue la intervención? Y la intervención fue en febrero del 2018. Y a partir de eso yo empecé a presentar los amparos. Pero, sobre todo, y haciendo mucho hincapié con los abogados que me representan, en las paritarias. Porque, lamentablemente, cerraron paritarias, paritarias a la baja, como estamos viendo, ahora más a la baja. Lo dijimos en aquel momento, bueno, imaginemos ahora. Y entonces, bueno, la justicia está diciendo que no, que ellos no podían cerrar paritarias, que el juez no podía... Bueno, el juez no tiene injerencia para nada en el sindicato. Además, esta Comisión Directiva Nacional, a la cual yo también integro, no está de ninguna manera ni observada, ni nada. El tema que pasó fue un tema personal de un miembro del sindicato. Entonces, eso no daba lugar a que ellos cerraran una paritaria. Es totalmente ilegal. Por eso ahora la justicia me está dando al lugar. Vamos a pedir, ya pedimos que cerraran las paritarias. Y vamos a pedir, por supuesto, no solamente una mejora laboral para el año 2019, que ya estamos perdiendo salarios, sino también compensación salarial para el 2018. Así que, bueno, y además también, bueno, vamos a sentarnos en paritarias para hablar de otros asuntos, porque, lamentablemente, estamos perdiendo derechos adquiridos. La situación en educación está grave, gravísima. La situación no solamente de los trabajadores, de las escuelas, sino... A ver, yo siempre hice los reclamos edilicios, como lo hacen los compañeros docentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adentro de las escuelas, y los institutos de menores también, y vemos cómo está la situación edilicia. Entonces, eso no solamente afecta a los chicos, que nos interesa, en primer término, pero también a los trabajadores. Como hemos visto, lo que pasó en Moreno. Y no tenemos más casos de eso, porque Dios nos protege, y protege a nuestra gente. Porque trabajan con garrafas en las cocinas y demás, pero hacen caso omiso. El gobierno mira para el costado. Por eso yo, y el juez, no sé si desconoce esta situación, pero por eso no tiene injerencia, porque es un juez penal, y bien, como le dijo la jueza, que se ocupe para lo que él está. ¿Por qué considera la interacción de CREPLAC en el sindicato? ¿Qué avizoran ustedes? Y yo, la verdad, que no voy a hacer este, por ahí, es juicio yo, así de... A ver, es personal. Yo voy a dar una opinión, pero es muy personal, porque no quiero mezclar los asuntos, pero es muy personal, ¿no? Pero creo que esto que yo digo personal, lo dice mucha gente, pero en el caso mío es personal. Yo creo que es político, lo dije del primer día. Yo creo que acá hay una cuestión política que no tiene que ver tampoco con el sindicato, que viene por otro lado, y yo creo que enfoque y va directamente a Valcedo. A destruir todo lo que armó Valcedo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que es así. Pero yo creo que se está equivocando en el tema del sindicato, porque sindicato es de los trabajadores, el sindicato, aparte, no por eso va a perjudicarlos. Pero bueno, yo creo que acá también hubo ahí en complicidad con el gobierno, con la gobernadora, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Educación. Yo creo que ahí se aprovechó esta situación, pero perjudicando totalmente a los trabajadores. Mal, porque lamentablemente encima se dio que nunca, nunca el país estuvo en una situación semejante. Entonces eso agrava aún más. Pero la gente nuestra no puede pagar, son trabajadores, y en este momento no pueden pagar los servicios, porque es como están diciendo los jubilados, la gente, si pagamos los servicios, no comemos. Y la mayoría de nuestras compañeras, son jefas de familia, porque están solas, tienen varios chicos. Así que bueno, es tremenda la situación. Susana, hoy estamos, perdón, Fertú, ¿están muy lejos en Soeme de una elección de nuevas autoridades? No, no, lo que pasa es que, bueno, a eso también el juez, pero no corresponde, porque nosotros tenemos mandato hasta el 2020. Entonces, no puede, aparte un juez penal no puede decretar que haya elecciones en el sindicato cuando toda la comisión directiva está vigente. Yo tengo que ir y que me vuelvan a votar. ¿Por qué? Que me expliquen, claro. No, no corresponde. O sea, pero en el 2020 sí tendría que haber. Y bueno, por supuesto, en diciembre del 2020 se cumple el mandato de toda la comisión directiva actual. Entonces, ahí, obviamente, como siempre ha sido, como siempre ha sido, porque siempre hicimos elecciones, siempre, siempre. Y están todas, todas, igual que los congresos, están todos aprobados por el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría Nacional, porque nuestro gremio es nacional. Es nacional. Entonces, todos los balances, todo estaba aprobado, todo. Y justamente por Triaca. Porque era el último, el último ministro fue Triaca. Triaca avaló las elecciones anteriores, que fueron limpias, fueron todo, estaba todo perfecto hacia dentro del SOEM. Por eso, ¿cómo no voy a pensar que es otro el problema? Pero, Susana, es otro el problema, pero ¿cuál era el argumento por el cual, cuál era el argumento más fuerte que a él lo hacía tener injerencia en SOEM? O sea, avalado en qué? ¿Cuál era el...? A mí, claro, a mí legalmente, el juez nunca jamás, me mandaron nada más de acá de trabajo, de provincia, uno de los interventores, me mandó simplemente una carta de documento, un telegrama, que me abstenga nada más de, inclusive, de estar en los medios, o de presentarme en paritario a más, que me abstenga. Pero el juez a mí, nunca jamás... El argumento. ...nunca me dio un argumento, nunca. Nunca salgo lo que veo por los medios. Por eso es la que... Pero es que él usaba el sindicato como, o sea, digamos, para decir... No, 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 el juez nunca le informó la Comisión Directiva Nacional que estaba interveniendo el gremio, ¿por qué? Todo lo que nos esperamos fue por los medios. No, nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Todos lo dijeron los medios. A mí, inclusive en trabajo, en trabajo me dijeron. Pero Susana me dice, vos te presentes, porque yo me presenté en las paritarias docentes, ¿por qué no me dejaron entrar? Por ahí donde me dicen que no podía entrar a las paritarias. Me prohibieron entrar a las paritarias a mí. Entonces pregunté por qué. Nunca me contestaron. Y ahí, yo también me presenté con el juez, pero nunca me atendió. Me atendió la Secretaría que fui a pedir, bueno, que por lo menos, viste, le pague a la gente, porque me preocupaba el sueldo de los empleados. Esto fue en 2018. Y después nunca más tuve un contacto. Entonces, no solo quién le habla. Toda la Comisión Directiva nunca supimos. Bueno, de trabajo, diría, en Villegas, con su asesor, me dijo, Susana, pero quién me está intervenido. ¿Por qué? Le dije. A mí me mandan, ¿por qué? Bueno, dice, vos sabés qué traca. Bueno, que me mande el juez. ¿Por qué? No, yo desconozco mi SEI, pero en todos los medios. No tengo televisión, le dije. Bueno, porque todos los medios no es la justicia. Pero cómo yo me voy a llevar por los medios. Y por eso me presenté yo en la calle de Salta. O sea, nos presentamos los compañeros de Comisión Directiva. O cuando hablo yo, bueno, hablo de toda la Comisión Directiva Nacional. Nos presentamos ahí con algunos compañeros. Y ya vuelvo a repetir. La contestación que tuvimos, porque estaba cerrado con toda la gendarmería, es que vinieran carros de gendarmería, me dijo, señora, retírese, y aparecieron más allá en la calle Salta Capital. O sea, rodeada, rodeada, como si fuéramos delincuentes, todos nuestros sindicatos. Y el otro día que hubo ahí, hicieron una reunión, todas llevan, no solamente seguridad privada, sino también convocan a la gendarmería, el juez que está en la página oficial, convoca a la gendarmería, como si fuéramos delincuentes. Pero te noto como que en este tiempo la has pasado... Mal. Mal. Totalmente mal, porque me han amenazado, me han apretado. Yo no hice las denuncias por lo que me pasó a mí personalmente. Porque soy una dirigente, y me debo a mis compañeros, que me preocupan aún más. Que me preocupan aún más. Y yo me tengo que mostrar, aunque a veces me cuesta horrores, y me sostienen también compañeros, muchos compañeros me sostienen. Pero yo no quiero hablar de mí. No quiero. Ya lo voy a hacer, porque voy a hacer todas las denuncias que correspondan, y esas van a ser personales, de todos los apretes, amenazas, que yo recibí. Apretes muchos. Vos también fuiste ahí, perdona, Facu, también estuvo, pero creo que después lo de la intervención fue posterior, pero fuiste candidata también. ¿Esto generó alguna molestia? Y yo creo que, bueno, en el caso mío, tal vez, sí, porque también me lo han planteado, porque yo fui candidata por Unidad Ciudadana, y sí, me lo han planteado como si yo tuviera algún compromiso político con este gobierno. Sí, sí, eso también, no fue... No, gratis. Claro, también eso, pero bueno, a mucha honra, porque yo me presenté como candidata. ¿Hay convicciones? Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no lo iba a hacer? ¿Y lo volverías a hacer? Por supuesto. ¿Tenés ganas? Por supuesto, pero yo además, me quedé en tercer lugar y soy suplente de compañero... Escudero. Escudero y de Florencia Sainteau. Así que yo sigo estando por Unidad, soy también consejera provincial por el PJ, de cual participo, voy a las reuniones, recorremos toda la provincia con el compañero Fernando Grey, que es el presidente. Por supuesto que yo voy a... Porque la política... El gremio es política y la política es gremio. Todo va de la mano. Y además, nuestro gremio es peronista y yo soy peronista y entonces juego. A mí nadie me va a venir a condicionar lo que yo soy políticamente. Susana, ¿de qué depende el futuro de SOEM con lo que ocurra con Criplac? Bueno, yo creo que Criplac va a tener que hacer caso a la justicia. Se tiene que dejar de intrometer en este caso. Sí, porque yo creo que si no se va a complicar. Yo creo que hasta puede llegar, no sé, a un juicio político porque está una... A ver, no lo digo yo, no vengo yo a decir ah, me tienen que abrir las paredes. No, no, lo está diciendo la doctora Viganó, que es el lugar donde corresponde, que es la jueza federal de trabajo. Donde yo estoy presentando todos los amparos porque son muchos los que fui presentando y trabajando. Bueno, los abogados míos. Así que yo creo que si hay justicia y si él realmente es un hombre de la justicia, tiene que dejar de intrometerse en la vida interna del sindicato y de los trabajadores. Una cosa es Balcedo y otra cosa es el sindicato. Por supuesto, por supuesto. Aparte de todo, no, no, yo no me voy a meter por supuesto en el tema, me acerco un tema de verdad porque tienen sus abogados y demás. Pero, pero realmente no tiene que ver. Además, él estaba con licencia. Cuando fue la intervención, estaba con licencia. Él había pedido la licencia como secretario general. y yo había quedado a cargo también de la Secretaría Nacional o por supuesto con el apoyo de todos mis compañeros de... Somos 24, 24 miembros de la Comisión Directiva Nacional. 24 miembros que estuvimos ahí sentados, hicimos las actas, presentamos todo legalmente y sin embargo, bueno, hizo, miró para el costado. Esto es grave. Esto es grave para nuestro país, para todo. ya deja de ser... Yo creo que trasciende el tema SUEME. ¿No es político? ¿Esto es más personal? Y, bueno... Porque él es... Está mal lo que voy a decir, ¿no? Porque se lo... Escribí Plagg se lo tiene como un juez K. Por eso no termino de comprender, ¿no? Sí, sí. Si no es político o personal. Sí, no, no, no sé. Sí, así. No, bueno, sí, pero es K, pero si está hablando Susana de alguna conexión con el gobierno de Vidal, no sé... Sí, porque aquí... Por ahí pesa más la coyuntura que la ideología... Por eso yo lo pregunto para tratar de comprender. Claro. Pero todo esto también, todo esto también, salió beneficiado a Vidal porque rápidamente salió a cerrar una parita y en dos días... Sin duda. Bueno, y está pasando gaicosí y nadie dice nada. Ahora sí. Y no sabemos lo que está pasando en la minoría. porque el otro día hubo una situación en un instituto de menores y... ¿No fue a un instituto? No, no, un chico también que se suicidó, después andan los chicos por ahí y bueno... Y no se habla. No, no se habla porque justamente la directora, Pilar Molina, prácticamente ni está acá, atiende en Capital. Ella es de Capital, atiende en Capital y creo que desconoce... Pero el organismo es provincial. Obviamente, pero bueno, ahí está. Y hay tantas cosas que, bueno, nosotros denunciábamos, por supuesto. ¿Cómo está la situación más allá de este caso puntual? ¿Qué panorama hay en los institutos? El instituto de menores está peor que educación. Muy, muy, muy problemático porque justamente la situación actual tendría que, donde más, reforzar para contener a estos chicos menores en vez de estar ahí hablando una ley para aumentar la edad. No, no. Ese es el lugar donde, para formar a los chicos, pero tendría que ser un lugar de contención, tendría que trabajarse más profundamente y aparte, bueno, mejores condiciones también porque los chicos no están bien en estos institutos. Son unos depósitos de chicos, no están contenidos, no están tratados, no están considerados. Es terrible. ¿Qué es lo que, si habría que establecer la prioridad del tema de, no sé, por decir, la alimentación, la contención de ellos a nivel personal? ¿Qué es lo que más...? Y yo creo que habría, no quiero tampoco porque no soy asistente de menores ni mucho menos, pero yo lo hablo desde el, claro, desde mi lugar. Sí, las condiciones de los institutos sanitarias son terribles, la condición médica, pero aparte, también falta personal para, bueno, visitarlos, después hacer un seguimiento en sus domicilios a los menores que por ahí, no siempre hay, en los institutos tenemos chicos que delinquen, también tenemos chicos abandonados, maltratados, ahora, entonces, no hay espacio, no hay lugar, no hay asistentes sociales suficientes como para... Pero eso es necesaria la paritaria, porque si hace falta personal, Susana, es evidente que eso en la paritaria se tiene que charlar Y bueno, eso es una de las cosas que justamente te diríamos. A eso lo que te quería consultar, el tema paritaria, ¿no? ¿Cómo queda, con Creplac fuera? ¿Cómo quedaría el tema paritaria? Y volvemos, nos sentamos todos, es así de simple, mirá, nos sentamos todos y decimos, bueno, gracias por lo que ya han dado, pero vamos a empezar a hablar de recomposición salarial 2018, partimos de ahí, porque de eso depende todo lo que se está en 2019. Vamos a ver la pérdida real, que nosotros calculamos que en el 2018 fue un 30%, porque ese 32% es mentiroso, porque es todo con sueldo diciembre del 2017, entonces, bueno, y la cláusula gatillo la queremos, pero mensual, pero primero hay que recomponer salario, si no, no sirve la cláusula gatillo. esa nosotros la impusimos, y ahí fue la pelea, por eso después la sacan, pero no con un salario a la baja, y después tenemos que ver, nosotros justamente no estábamos muy de acuerdo con el presentismo, habíamos dicho que no, por las faltas no, porque después por la enfermedad, íbamos a buscar por ahí algún incentivo, lo estábamos trabajando, ¿verdad? con mi llegada, y aparte le dijimos nosotros en ese momento, suma fija no, suma fija no, tiene que ser un porcentaje para que vaya aumentando con el salario, ¿qué hicieron? después, justamente, suma fija, ¿y qué hicieron? no la aumentan desde el año pasado, ¿cómo aumentó el colectivo? claro, cada cuatro meses 1200 pesos, ¿cuánto? saca la cuenta, ya la sacamos nosotros, ¿cuánto aumentó el colectivo? ¿cuánto? entonces saquemos cuenta, ¿cuánto aumentó el colectivo? ¿cuánto aumentó esto? y aparte, los compañeros, también, en otra de las discusiones que se va a dar, que no pueden faltar casi por nada, o sea, ¿se enferman? y parece que no, pero, a ver, no es plata, pero para el que está cobrando un tan bajo salario, es plata, entonces, volvemos otra vez a viejas historias de lo que dijimos que no quería que pase, eso hablaba honestismo, sí, está bien, puede ser, pero busquémoslo por otro lado, por ahí cursos de capacitación, que el Estado tampoco está cumpliendo otra de las cosas que pedíamos nosotros, y digo, ¿cuál es el vínculo con los otros sindicatos que representan trabajadores del Estado? digo, UPCN que ha firmado cualquier cosa históricamente, digo, ¿no? ahí, creo que también todo el cuerpo de trabajadores se tendría que sentar a discutir junto con ATE, que hoy también es uno de los más combativos, ¿qué pasa ahí, no? yo lo que pasa la otra vez me preguntaron también en el PJ justamente que hacemos charlas con las compañeras y charlamos de todo esto y me preguntan lo que pasa que yo no puedo porque el compañero o los compañeros de FGEDBA también como subieta de salud y demás, bueno, ellos consideran que para sus trabajadores ese dinero está bien y yo no me puedo meter en la vida interna de un sindicato ellos responden a sus afiliados y si supuestamente como dicen hacen las reuniones con los delegados y demás y le aprueban ese aumento bueno, yo no puedo decir nada yo no por eso voy a firmar yo a una paritaria a UPCN o lo que sea yo tengo mi propia postura ahora, en este caso muchas veces coincide con los sindicatos o no en algún momento trabajamos con nosotros con los compañeros de UPCN cerramos unas buenas paritarias nos sentamos hablamos pero eso no quiere decir que nos pongan a mí menos a nosotros para nada no nos ponen el gancho de la nariz nadie no tengo pruebas pero ¿sabes lo que se dice en la calle? que Quintana está con algunas cuestiones irregulares entonces recibe aprietes y tiene que firmar no es justo que a él le apriete y firme y a vos que te apriete no firme ¿entendés lo que te digo? en el consenso de los trabajadores digo claro lo que pasa que bueno no sé desconozco pero pero eso tendrían que verlo los afiliados tendrían que ellos los delegados sobre todo los delegados y bueno ahí tener sus no sé qué pasa dentro del sindicato porque no lo sé realmente lo que sí yo te puedo decir que que para 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 pelear cuando se habla de salarios y bueno este sindicato este que yo represento y en mi nombre porque yo era la última paritaria anterior había sido la compañera Susana Laburo este nunca jamás pedimos ningún sobre por abajo de la mesa hubo veces hubo veces que por ahí tuvimos que acordarnos lo que nosotros queríamos porque nunca es suficiente pero sí peleamos peleamos para acercarnos lo suficiente y hemos trabajado mucho los compañeros también que que estuvieron este yo igual tengo 32 años de militancia vengo de Gran Buenos Aires yo era empiezo desde abajo empiezo como delegada de San Martín después este tendría la obra social después bueno fui secretaria general de San Martín después fui secretaria de San Martín sí después fui secretaria de la regional zona norte tenía cargo de San Martín armé hasta Tigre también en algún momento estuve armando la zona oeste bueno fui paso a paso trabajando esto y siempre en la calle con los compañeros por ahí por ahí uno por eso puede conocer la realidad de lo que pasa y a mí por ejemplo esto que pasa en las escuelas a mí no me lo contaron yo no recibo un papelito cuando yo voy voy a las escuelas y lo veo y además bueno reciben eso pasa en nuestro sindicato no sé qué pasa en otros te digo de verdad no sé además yo insisto bueno responderán como la política es lo mismo responderán exactamente y se hará cargo y se hará cargo Susana entonces estás para ir concluyendo más aliviada con esta decisión en la Cámara sí totalmente imagínate porque yo creo en la justicia por eso fui por ese lado desde el primer día y a veces más acompañada menos sí tengo que decir que bueno que desde el PJ a todos los compañeros de Unidad Ciudadana de compañeros del PJ todos todos me han acompañado todo el tiempo me contuvieron y demás pero pero el tiempo va pasando y y bueno ya hay que resolver y teníamos que definir esta situación y después bueno hay mucho para hacer mucho para trabajar no solamente como sindicato como país a lo bien sí sí que es otro por ahí nos gustaría seguir hablando y porque sabemos que que bueno estás en la política y y bueno quizá daría para mucho más el tiempo es tirano en radio así que bueno te damos las gracias por hacerte presente no al contrario yo les agradezco este porque bueno me dieron un montón de tiempo y pude decir un montón de cosas bueno y si a ustedes les parece por ahí me invitan otra vez y por ahí vamos hablando o vemos según lo que vaya pasando yo encantada este voy a venir porque además el PJ hace mucha actividad sí sí trabajamos un montón sí estamos trabajando divinamente pero provincia ni hablar provincia acá la plata todo sí 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 unos trabajos brillantes y hubo novedades también porque se están por cerrar las listas así que invitamos nuevamente sí pedimos por la unidad también sí bueno gracias gracias ya nos ya nos retiramos porque ya tres tres